Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Y a cantar, y a danzar Y a cantar, voy a danzar Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Y a cantar, voy a danzar Voy a cantar, voy a danzar Levanto mis manos, elevo mi voz Levanto mis manos, elevo mi voz Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre A libertad, con la salvación Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Y a cantar, voy a danzar Y a cantar, voy a danzar Levanto mis manos, elevo mi voz Levanto mis manos, elevo mi voz Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre Por la libertad, con la salvación Por la libertad, con la salvación Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Y a cantar, voy a cantar, voy a danzar Y a cantar, voy a danzar Así, así, así te cantaré Así, así, así te alabaré Y a cantar, voy a danzar Y a cantar, voy a danzar Levanto mis manos, elevo mi voz Levanto mis manos, elevo mi voz Gracias Padre, gracias Padre Gracias Padre, gracias Padre Por la libertad, por la salvación Por la libertad, por la salvación Gracias Padre